Llevo un rato viendo el partidazo y digo, me voy a grabar porque esto es épico, esto es épico Ha estado a puntito 9z de clasificarse, ha estado por delante, tenía la ronda número 15 Y este partido está siendo una locura, una locura Pero bueno, Overtime, lo estoy viendo en directo, lo estoy viendo desde el stream de Efraín Caster Voy a mover mi cámara, voy a mover mi cámara, que le tapo a él Me voy a poner yo aquí, un segundito Me lo estoy perdiendo, me lo estoy perdiendo ¡No! Me lo estoy perdiendo por mover la cámara ¡Ahí! Me lo estoy perdiendo por mover la cámara Me he perdido la primera ronda por mover la cámara Pero es que así se ve a Frank Caster, que la verdad que Lo que tiene que estar sintiendo ni me lo imagino, ¿no? Pero ya le he visto llorar, imagino que no sea la primera vez Pero ya le he visto llorar Con la victoria contra 0-0 Nation, si no me equivoco Ya estaba a puntito de llorar hace un momento Y yo creo que va a acabar llorando Frank Caster porque creo que 9z se va a clasificar Es la primera vez que reacciono a algo en directo Normalmente lo hago a posteriori Pero bueno Creo que va a valer la pena Ya veis, a lo mejor me la estoy jugando yo aquí Y estoy haciendo la del MUFA Y luego... no, pero no No lo quiero ni decir, porque yo creo que lo van a conseguir Se lo merece el VZ, se lo merece el Toro Se lo merecen todos Están jugando muy bien Muy bien He visto también antes el partido contra EG Antes de irme a comer también Qué bien lo hace DGT, ¿eh? Bueno, todos lo están haciendo bien Pero DGT lo hace muy bien Max Buena, David David es chileno, ¿no? Max también lo está haciendo muy bien Y el Toro En este último día Se la está sacando Contra EG Ha jugado muy bien Y contra esta gente Contra los... Espérate Vamos Uno contra uno Vamos el Toro ¡Vamos, Luken! ¡Vamos, Luken! La verdad que me estoy emocionando hasta yo, macho Y mira que no los conozco a ellos No me lo puedo creer Se me ha quedado parado Y me salen los anuncios ahora No me lo puedo creer Me lo estoy perdiendo He tenido que refrescar Venga, va ¿A quién le importa el Doctor Strange? Me lo estoy perdiendo ¿Qué está pasando? 17-16 17-17 Me he perdido dos o tres rondas, ¿no? Pero bueno, aquí seguimos Aquí seguimos La última ronda que he visto La de Luken La del clutch con el AWP Esperemos que no se vuelva a cortar Que no se me corte Y que pueda grabarlo Bien Pero bueno, 17-17 Os estaba diciendo Os estaba diciendo que 9Z Internacionalmente Es mi equipo favorito Localmente voy con muy Star Raiders también Porque bueno, es un equipo español Y quiero ir con ellos también Y creo que se lo merecen también Que desde España Les apoyemos, ¿no? Porque lo que están consiguiendo Es enorme Vamos, DGT Pero de corazón E internacionalmente Voy con 9Z Están jugando todos muy bien Se van para un contacto en B2 El AWP Anclando V2 1 en B solo Vamos Vamos, Max Vamos, Max Vamos, Max Vamos, Max Vamos, Mierdos Una más Qué bonito Qué bonito Una más Qué bonito, en verdad O sea, no sé lo que tiene tampoco Porque ya esto no es No es que yo sea de 9Z desde chiquitito Pero, macho Me emociona Ver a A Frank Caster también emocionado Y me emociona pensar Lo que tiene que ser para ellos La verdad Clasificarse No me preguntéis por qué Tampoco ¿Sabes? Pero me estoy aquí yo Emocionándome por la victoria De 9Z también Vamos, que se puede Momento épico, ¿eh? Están jugando todos muy bien Max también Que no sé si lo he nombrado antes O a Rox Todos, todos Para llegar a donde están Y ganar estos besos 3 Que están ganando Y ganar equipos tan buenos Todos tienen que jugar muy bien Tenerlo claro Cómo estiran la ronda, ¿eh? Cómo juegan Cómo juegan con mucha paciencia Estiran mucho la ronda Los dos Están jugando bastante bien dos dos Creo que Creo que Payne llevaba No sé cuántos partidos Sin perder en dos dos Muchos He leído antes por el chat No sé si eran Cien partidos Sin perder No sé si eran Cien partidos Sin perder Vamos a poner el chat Tres contra tres Lo tienen Lo tienen Lo tienen Qué bonito ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, macho! ¡Los pelos de punta! ¡Merecidos, merecidos! ¡Qué bonito! ¡Me alegro muchísimo! ¡Que has ido para allá el francaster! ¡Se puede ir! ¡Es que no sé dónde están jugando! ¡Qué bonito! Enhorabuena, enhorabuena a todos los jugadores de 9z. A toda la gente de Argentina. A todo el mundo, enhorabuena. Yo nunca he llegado a jugar un Major o una clasificatoria para el Major o un Minor, o como se llame ahora. Pero tiene que ser increíble. La verdad. Enhorabuena. De corazón. Enhorabuena. ¡Qué bonita! ¡Qué partidazo! Para que veáis... Esto lo estoy viendo en directo. Pero para que veáis que estaba convencido, de verdad. No quería enseñarlo. No lo quería enseñar por si lo mofaba, pero... Ya lo tenía preparado. Bueno, lo tengo preparado desde hace un rato. Lo tengo preparado desde hace un rato. Pero enhorabuena. Enhorabuena a toda la gente de Argentina. A toda la gente que apoya a 9z. A todos mis seguidores también de Argentina. Enhorabuena. Pero enhorabuena a todos. Enhorabuena a todos. La verdad. Bueno, no... Si... Si... Soy sincero con vosotros y os digo que no sé si Movistar está clasificado para... Para Angwer. Creo que no. No estoy seguro. Pero... Lo que sí que está claro es que ojalá lleguen al Major... Max 34 pepardos, ¿eh? Ojalá se clasifiquen para la fase final del Major. Porque yo voy con 9z también. Voy a estar a... Voy a intentar ver todos los partidos que pueda. Y les voy a animar desde casa. La verdad que sí. Enhorabuena. De David creo que me habéis... De David creo que me habéis hablado ya. Me suena. Pero bueno. Deja tu like. Si tú también te alegras por 9z y te ha gustado el vídeo. Y un corazón gigante para todos vosotros. Enhorabuena. Thank you. Thank you por el apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!